Otro detalle que él les estaba explicando anteriormente, cuando compren un animal no compren colores, el color no garantiza nada. La garantía es, bueno, primero hay que ver qué genética trae aquel animal, pues quién es el padre y quién es la madre. Y luego ver las características físicas que el animal posee, que tenga características de un animal lechero. Los animales lecheros son animales no tan bonitos físicamente, son descarnados, las costillas separadas, que sí tienen que ser animales bien profundos. Buen barril, como panza, pues como se le conoce. Algunos le decimos barril, otros panza. Unos buenos testículos, un buen prefucio, una capacidad para respirar, pecho amplio, lo que es el cuello descarnado. Hay que ver todos esos detalles para seleccionar un animal. No solo que tiene que ser sardo para que sea bueno, que tiene guir sardito y no los colores. El guir es la raza que tiene más variedad de colores. Un guir rojo o bermejo le puede dar animales barrosos, barrosos blancos. Le puede dar animales sardos. Entonces, no, no, precisamente la cría de un toro, porque sea de este color, van a salir igual a él, ¿no? Como también la vaca o la descendencia de ellos, los que son los abuelos, bisabuelos, también aportan genética a la cría, ¿verdad? Entonces, hay que ver todos esos detalles y también es importante darle el manejo necesario, porque si un animal no se cuida como debe de ser, el animal no le va a desarrollar, le pierde desarrollo, pues ya después ya pierde un poco de calidad. Es muy importante ver todos esos detalles. Todos los animales que están por acá, Don Jovel, están a la venta, para que los amigos quizás les escape saludos. Sí, la mayoría, solo tenemos uno que es un cliente que ya lo tiene reservado, pero la mayoría están disponibles. Hay uno, el que vemos allá al fondo, es un toro de fertilización in vitro, y él es hijo de fardo, fin, de mutún. A mí en lo personal me gusta mucho, porque es un animal de buen tamaño, que normalmente el guir no es tan grande, ¿verdad? Y se ve bastante profundo, es un animal ya probado, ya él trabaja, ya está trabajando, pero como pues estamos hablando, depende de los gustos de cada quien. Al final el cliente es el que tiene la razón, porque él compra lo que él quiere, ¿verdad? Pero pues si cualquier duda que un cliente tenga, ahí le podemos comentar la poca experiencia que tenemos, ¿verdad? A ver qué es lo que más le puede convenir. Muy bien, y ese es el objetivo, vea, acá en su canal El Salvador en el campo, que los ganaderos compartan su experiencia, y la verdad que usted ya la tiene igual que el amigo Antonio, ¿verdad? A veces otros, algunos clientes o personas que preguntan, se quejan, porque tal vez uno es un poco algo, el carácter, pero el detalle está de que a veces pasa, de que hay personas que le preguntan una vez, luego le manda la información uno, y ellos ya ni le contestan, ya al mes le vuelven a estar preguntando por otro animal, y así, así, entonces ya eso no es nada de formalidad, pues eso ya es como por estar perdiendo tiempo. Y los que hemos trabajado con ganado, ya se sabe el trabajo que lleva a estar en esto todos los días, pues entonces, pues, es de tratar de, cuando se decide hacer algo, hay que hacerlo, pues no solo por estar ahí, porque hay personas que ya lo hacen por estar perdiendo tiempo, pues, y eso no, es verdad, no es obligación comprar ni nada, pero, este, cuando uno no tiene idea de adquirir algo, pues, mejor no, ¿eh? Mejor no, pues, porque, pues sí, yo así soy en lo personal, si no tengo idea de comprar una cosa, mejor ni hago bulla, pues, porque siento que es perdedera de tiempo, ok, ajá, otros también hacen tratos, cuando uno va a hacer un trato, tiene que pensarlo bien primero, si lo va a hacer o no, y algunos hacen tratos, lo tienen a uno esperando dos semanas, y luego le salen con que ya no van a poder comprar, que, que no sé, pretextos, que no tienen ni lógica, pues, entonces eso, a cualquiera creo que le puede molestar, pues, porque, pues, la verdad que uno tiene que ser un poco serio, ¿verdad? Exacto. Un poquito de palabra de hombre. Exacto, pues, muchas gracias a los dos por acá, por su entrevista, vamos a mostrarles un ejemplo para uno, amigos, para que ustedes puedan verlo, y recuerden, este, en cuanto a los precios, pueden contactar a Don Jovel por ahí, este, para que les corresponda, y sepan de primera mano los precios, este, pueden hacer su recorte por ahí, el ejemplar que les guste, y luego consultarle a él, ¿verdad? Usualmente ustedes han visto que la raza Aguirre, pues, tanto a su edad, como su genética, pues, depende de los precios, en promedio quizás, ya que les va a dar un precio genérico, quizás de, este, un promedio podría ser de, cuatro mil en adelante, pueden consultarle a él, solo es cosa mía del precio, pueden consultarle a él, ahí un mensajito, ¿verdad? No, 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 no. Sí, 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 sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video